Ya me han dicho que tú no puedes ser feliz, que no hay nadie que llegue en el vacío de tu corazón. Ya me han dicho que tú no puedes ser feliz, que no hay nadie que llegue en el vacío de tu corazón. Y me han dicho también que has llorado por mí y que quieres volver a empezar. Seguro ya te han dicho que a mí me pasa lo mismo, que no puedo vivir sin tu amor, que vivir sin ti no tienes razón. Si tú quieres volver, yo quiero volver, porque hemos de aguantarnos este amor. Si tú quieres volver, yo quiero volver, ¿para qué sufrir por algo que no tengo que ser? Es mejor empezar otra vez, otra vez. Me han dicho también que has llorado por mí y que quieres volver a empezar. Seguro ya te han dicho que a mí me pasa lo mismo, que no puedo vivir sin tu amor, que vivir sin ti no tienes razón. Si tú quieres volver, yo quiero volver, porque hemos de aguantarnos este amor. Si tú quieres volver, yo quiero volver, ¿para qué sufrir por algo que no tengo que ser? Es mejor empezar otra vez, otra vez. ¡Gracias!